Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de las 12 lunas demoníacas así es en un vídeo anterior y hablamos de los pilares fue un vídeo muy apoyado muchas gracias por eso y ahora le toca el turno de hablar de la contraparte las lunas demoníacas y bueno que son las 12 lunas demoníacas son un grupo de 12 poderosos demonios bajo el mando de musan kibutsuji o mejor conocido como el rey del pop a todos estos demonios musan les cedió una porción de su sangre y esto es lo que aumenta sus poderes drásticamente ahora bien las 12 lunas demoníacas se dividen en lunas superiores e inferiores cada una numerada del 1 al 6 es decir hay 6 lunas inferiores y 6 lunas superiores las lunas inferiores se identifican porque tienen el número que les corresponde grabado en uno de sus ojos mientras que las lunas superiores los tienen en ambos ojos y esto es lo que las caracteriza hablando en términos de importancia y de poder las lunas superiores son mucho más importantes en la trama de kimetsu no yaiba y antes de comenzar a decir más detalles al respecto de las lunas inferiores y superiores voy a comentar esto si voy a decir algunos spoilers porque obviamente voy a hablar de todas estas lunas voy a decir sus cualidades y capacidades principales poderes pero no voy a decir nada acerca de a quien derrotan o quien las derrota esto para evitar la enorme cantidad de spoilers que con esto vendrías sólo voy a hablar de las lunas en general y voy a decir las cualidades principalmente de las lunas superiores que a mi parecer son las más importantes pero hasta ahí además también no voy a relatar la historia de estas lunas ya que su historia es bastante intensa y muy buena si ustedes les gusta este vídeo es probable que traiga otro vídeo hablando sólo de las historias del pasado de las lunas superiores cuando ellos eran humanos pero bueno no alarguemos más esto y ahora sí vamos a hablar de las lunas como les comentaba las lunas inferiores no tienen gran importancia de hecho de estas seis las que vale la pena resaltar son dos número uno rui la luna inferior número 5 que de hecho ya la vimos aparecer en el anime que prácticamente un arco estuvo dedicado a él y el número 2 es uno que aún no vemos aparecer en el anime que es la luna inferior número 1 enmu de hecho bueno aquí va un spoiler todas estas lunas inferiores son la gran mayoría son masacradas debido a que musan considera que son prácticamente inservibles y que no le generan ningún apoyo la única luna que no es masacrada es la luna inferior número 1 a la cual musan le da una última oportunidad y le da una mayor cantidad de sangre con lo cual se potencia aún más su poder como tal una de las cualidades más importantes de esta luna es la capacidad de fusionarse no sé se pueda fusionar con cualquier cosa pero se fusiona con un tren esto es en parte un spoiler y la técnica de sangre que maneja es la de atrapar a sus víctimas en un sueño esta es una técnica bastante interesante y problemática para aquellos que la enfrentan pero bueno ahora sí vamos a hablar de las lunas superiores principalmente las lunas superiores son los demonios más poderosos que ha creado musan de hecho durante 100 años ninguno ha sido reemplazado y vamos a comenzar desde el más débil hasta el más fuerte la luna superior número 6 la cualidad especial de esta luna superior es que está conformada por dos seres que son dos hermanos daki y yutaro una de las principales cualidades y lo que dificulta aún más derrotar a esta luna es que para derrotarla necesita asesinar a ambos hermanos es decir si sólo mata a uno puede regenerarse sin ningún problema tienen que matar forzosamente a ambos hablando de daki tiene una gran capacidad de regeneración como prácticamente todas las lunas además tienen cierta facilidad para transformar su cuerpo una de sus ataques principales es que puede transformar su cuerpo puede crear fajas de carne bueno a partir de su carne lo cual le ayuda en modo de ataque y además sus fajas pueden actuar de forma inteligente o por su propia cuenta lo cual es un poder bastante interesante otra cualidad problemática que tiene es que puede convertir su cuello en este tipo de fajas lo que dificulta enormemente que se llegue a cortar su mismo cuello ahora pasamos con yutaro yutaro es el más poderoso de los hermanos de hecho musan en algún momento confirma que él es la luna superior oficial o es el que tiene el nombramiento de luna superior yutaro tiene la habilidad de pelear con guadañas esto es el representativo debido a que cuando era humano tenía habilidad para pelear con esta arma y cuando la hice y cuando se convirtió en demonios simplemente perfeccionó la técnica él tiene una enorme capacidad en batalla utilizando estas dos armas pero una de sus habilidades que potencia mayormente su poder es la de poner un ojo sobre su hermana y así lograr establecer una relación prácticamente telepática y mejorar sus habilidades logísticas y estratégicas y esto potencia en gran manera el equipo que forman estos dos hermanos de hecho son enemigos realmente problemáticos y bueno yo creo que los veremos para la segunda temporada de kimetsu no ya iba y va a ser tremenda la batalla que dan estos dos y bueno seguimos con la luna superior número 5 que es yoko este personaje tiene también habilidades problemáticas de hecho tiene una similitud a un genio de una lámpara además de tener también una regeneración increíble esta es una está prácticamente es una característica de todas las lunas superiores una de las principales cualidades y más problemáticas es que tiene la capacidad de crear otros seres principalmente en forma de pez puede generarlos para atacar por su propia cuenta y además tiene diversas técnicas una de ellas es la de crear una gran cantidad de peces que lanzan agujas es una habilidad bastante problemática otra habilidad también problemática es la de crear una olla con la cual puede encerrar a su oponente evitando su respiración y esta es una técnica prácticamente letal para un cazador de demonios que se enfoca en la respiración y por último una de sus cualidades más peligrosas es el endurecimiento ya que puede llegar a ser tan duro como un diamante tomando esta forma volviéndolo un enemigo tremendo y bueno continuando seguimos con la luna superior número 4 una de sus características principales es la del sigilo ya que puede infiltrarse con mucha facilidad y es muy difícil de ser detectado pero lo que lo hace realmente poderoso es que tiene la capacidad de dividirse en diferentes sentimientos y así crear demonios de un enorme poder los sentimientos en los cuales puede dividirse son los los sentimientos de la ira de la relajación del dolor de la delicia del odio y del resentimiento bueno cada uno de estos demonios tiene diferentes habilidades que los vuelve tremendamente poderosos pero una de sus principales cualidades es que el demonio de la ira tiene la capacidad de absorber a los otros creando un ser con un enorme poder pero la cualidad principal que tiene y la que dificulta más asesinarlo es que él tiene sólo un cuerpo principal es decir puede no importa que asesinen a los otros cuerpos si el principal sigue vivo los demás se van a seguir regenerando y este cuerpo es muy difícil de localizar ya que es muy pequeño y además está bajo la protección de otro de los demonios continuamos ahora con una de mis favoritas la luna superior número 3 a casa bueno yo creo que los que ya leen el manga saben que este demonio hizo bastantes cosas pero uno de los aspectos que más me agrada es que él pelea prácticamente mano a mano tiene habilidades de artes marciales y es lo que potencia su poder su estilo de batalla me encanta demasiado tiene un estilo de la brújula el cual le permite ver todo lo que ocurre a su alrededor además con una increíble capacidad detectar aquellos con un espíritu de lucha o un espíritu asesino otra de sus cualidades que puede realizar ataques creando ondas de choque tremendamente poderosas lo cual dificulta muchísimo a sus rivales enfrentarlo la verdad esta luna superior me encanta además otra de sus cualidades principales es que su capacidad de regeneración llegó a tal grado que fue capaz prácticamente de regenerarse después de que le cortaran la cabeza una habilidad que solamente musan posee y esto la convierte en una de las lunas superiores más poderosas que hay continuamos con la luna superior número 2 la verdad la actitud de esta luna superior me encanta muchísimo pero también es tremendamente poderoso esta luna superior basa sus ataques en poderes de hielo de creación de hielo básicamente y uno de sus principales ataques es el de crear una niebla congelante que también es una gran desventaja para los cazadores de demonios que basan su poder en la respiración además de esto tiene múltiples técnicas de creación de hielo una de las cuales podría ser la de crear pequeñas réplicas de él pero que pueden usar sus mismas técnicas y al mismo nivel de poder además de una alta resistencia al veneno lo cual lo hace prácticamente invulnerable también tomando en cuenta la regeneración que tiene una regeneración tremenda y bueno esto la convierte en un enemigo de temer otra de sus cualidades principales es que es capaz de absorber cuerpos completos de humanos es decir no sólo los come sino que tiene la capacidad de absorberlos completamente y esta es la luna superior número 2 y ahí finalmente pasamos con la luna superior número 1 la luna más poderosa que existe kokuchibo el cual bueno para los que ya lo hayan visto es una luna superior que además puede utilizar las habilidades de un cazador de demonios de hecho tiene su propio estilo de aliento él usa el aliento lunar y además debido a que ha vivido una gran cantidad de años tiene una experiencia tremenda en combate lo cual también le permite tener una enorme variabilidad de ataques teniendo hasta la fecha 16 estilos conocidos de respiración lunar más los que se agreguen sumando también la parte de la increíble regeneración otro de los aspectos que hacen a este enemigo temible es la visión que tiene esto debido a los seis ojos que posee tiene el acceso a una técnica bastante poderosa llamado el mundo transparente lo cual le permite ver más allá a sus enemigos puede conocer la actividad muscular respiratoria y el flujo sanguíneo de sus oponentes lo cual le permite predecir los movimientos de sus oponentes anticipando todo lo que ellos hacen y volviéndolo en un enemigo realmente poderoso y problemático también tiene la habilidad de usar las marcas es decir es uno de los cazadores de demonios más fuertes pero en forma de demonio una última capacidad también bastante interesante es que puede cambiar de forma su espada adaptándose al estilo de batalla que él desee es decir puede ampliar su rango sólo con desearlo volviéndolo en un enemigo realmente brutal con una velocidad de reflejos sorprendentes y siendo realmente increíble y honestamente tiene bien ganado el puesto de luna superior número uno y bueno hasta la fecha conocemos a dos lunas superiores que han entrado como reemplazo de las lunas anteriores una es la luna superior número 6 que es caigaku ese demonio es capaz de usar las respiraciones del estilo de rayo es decir nuevamente se potencia las habilidades de un cazador de demonios con el potencial de ser un demonio el único problema es que no puede usar la primera postura pero de ahí en fuera domina todas las otras técnicas del aliento de rayo volviéndolo en una luna superior bastante poderosa con el único inconveniente que al ser un novato y recién convertido no tiene aún el control total de sus habilidades no cuenta con la experiencia que ya cuentan todas las otras lunas superiores antes mencionada y después está la luna superior número 4 nakime una luna superior bastante misteriosa que aún no conocemos muy bien sus habilidades la única habilidad conocida hasta el momento es la cual le permite controlar el laberinto creado por musan es decir musan tiene una técnica especial con la cual puede crear una especie de laberinto o un lugar con múltiples cuartos y más nakime tiene la habilidad de controlarlos a voluntad esta es una de sus técnicas conocidas hasta el momento y bueno este es básicamente un resumen de todas las lunas superiores lo hice lo más práctico posible para que no se alargar tanto el vídeo como les dije todos tienen historias bastante interesantes si quieren que haga un vídeo relatando las historias bueno dejen en los comentarios o que otro tipo de vídeos de kimetsu no yaiba les gustaría que hiciera y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho el vídeo dejen su like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo vídeos de este tipo y ahora sí sin nada más por añadir adiós